La concejala del Grupo Político Ciudadano, Sofía Miranda, expuso en la Comisión de Cultura y Deporte, celebrada el pasado 21 de noviembre, que el programa de escuelas deportivas en centros escolares es muy importante para promocionar el deporte entre los alumnos y que la organización escolar de la Comunidad de Madrid no permita a determinados alumnos de la Ciudad de Madrid acceder a él. Francisco Driozola, director general de Deportes, por su parte apuntó que la Dirección General de Deportes no tiene competencia para implantar sus programas deportivos en otros municipios fuera de Madrid. El empadronamiento no es un criterio que el Ayuntamiento tome en consideración para el desarrollo de las actividades ni la prestación del servicio deportivo a los usuarios del mismo. No se caracteriza nuestra política deportiva por la imposición de limitaciones, ya que de lo contrario estaríamos ignorando todas las características que definen a Madrid como una gran ciudad abierta y accesible a todos. Y sinceramente creo que en esto estaremos todos de acuerdo.